Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de las mujeres No se pongan tan contentas No mi esposo me dijo te suplico por favor ser misericordioso Le dije mi amor no te preocupes le digo es la palabra de Dios Y una de las cosas más maravillosas de la Biblia Es que ahora si como en México decimos a mi que me esculquen O sea la palabra y si alguien se enoja o alguien no le parece se está peleando contra Dios Porque nosotros no hicimos la Biblia Así que solamente Dios nos pide que seamos fieles a este mensaje y que lo compartamos Las reacciones siempre van a ser positivas y van a ser negativas Porque no todas las personas están abiertas en su corazón para recibir y hacer la voluntad de Dios Muy bien Vamos a comenzar aunque ustedes no lo crean vamos a abran sus Biblias en Proverbios 31 Y en Tito capítulo 2 y 1 Timoteo capítulo 2 Son los tres pasajes de la Biblia Proverbios 31 del Antiguo Testamento La mujer virtuosa Tito capítulo 2 y 1 Timoteo capítulo 2 Son estos dos pasajes que vamos a leer y a extraer La sabiduría que Dios ha dejado para las mujeres En estos pasajes Y es maravilloso que puedan las mujeres entender El privilegio que Dios les dio Porque cuando se hizo la primera promesa en la Biblia La primera promesa en la Biblia Del Mesías que tenía que venir a rescatarnos A redimir a la humanidad En Génesis 3.15 se le hizo a una mujer Esto es impresionante Y en esta promesa Dios le dice a la mujer Que de su semilla Esto es lo más interesante Que de su semilla Vendría el Mesías De la semilla de la mujer Y de la semilla de Satanás Surgiría finalmente el anticristo Pero lo interesante de esto Y lo maravilloso Y del lenguaje encriptado de la Biblia Es que a través de muchos siglos Muchas personas de carácter científico Comenzaron a interrogar Y a burlarse la Biblia Porque cuando Gregorio Mendel en 1860 Comienza a hacer los primeros experimentos con chícharos Para postular las leyes de la herencia La Biblia decía que la mujer iba a tener una semilla Y se descubre que es el hombre El que tiene el esperma A los que quieren apuntar Esta palabra semilla Siempre que la encuentren Es la palabra hebrea Sera Con Z Sera No Sara Donde compran las mujeres su ropa Sera Y esta palabra Y esta palabra cera Es esperma Se tradujo muchas veces Linaje o descendencia Porque cuando ya hasta el siglo XX En los 50's como ya hemos visto Los doctores Watson y Crick Les dieron el premio Nobel de Medicina Por descubrir el ADN El ácido de Sosirrinobucleico Pues ya se pudo descubrir que hay en cada de las millones de células que tenemos en el cuerpo Una información inteligente Y que en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá Y los 23 cromosomas de mi mamá se unieron Por el esperma de mi padre Si el esperma de mi padre traía el cromosoma Y Estaba determinando que el producto iba a ser varón Porque los cromosomas son los que determinan el género Y si el cromosoma de mi papá era X Se junta con los dos X y mamá El producto va a ser mujer Esto es interesantísimo a la luz de la genética de la Biblia Entonces cuando la Biblia promete que de la semilla de la mujer Iba a venir el Mesías Pues se comenzaron a especular Oye pero el que trae la semilla no es la mujer La mujer es la receptora del esperma De la semilla del varón Ya vamos a ver que el varón es el que transmite el pecado A través de su semilla del cromosoma Y desde Adán Ahora bien si la mujer iba a portar la semilla Inmediatamente se deduce que la entrada del Mesías Al escenario mundial sería de carácter sobrenatural Jesús el hijo de Dios no podía nacer De un esperma contaminado Y del varón Además el Mesías no iba a ser mujer El Mesías tenía que ser varón Por lo que tenía que portar el cromosoma Y Entonces comenzó la gente a especular Como aquí la Biblia se equivocó No es la mujer la que tiene el esperma O la semilla es el varón Pero pasaron tres siglos más o menos O cuatro cuando el profeta Isaías Abre un poquito más la revelación Y entonces dicen a Isaías Que una mujer virgen en el hebreo es Alma Alma en el hebreo es una mujer que no ha tenido relaciones entre los 14 y 17 años de edad Que el Mesías nacería de una virgen Se complicaba más la cosa Si es virgen como puede producir a un varón verdad Y entonces cuando ya pasan aproximadamente 700 años Desde Isaías hasta el nacimiento de Jesús Porque Isaías profetizó 700 años antes De que un ángel llamado Gabriel Se le aparece a María Lucas 1 Mateo capítulo 2 Y le dice el ángel a María María vas a ser mamá María estaba comprometida con José Significa que no se habían casado Todavía no venían a Cancún a la luna de miel Y María se sorprende y le contesta al ángel Pero como puede ser eso si nosotros no hemos tenido relaciones todavía Y entonces el ángel Gabriel le dice a María El santo ser que va a nacer en tu vientre Su papá no va a ser José Se va a llamar hijo de Dios Y ustedes no le van a poner el nombre Porque su nombre será Yeshua Que significa Jesús Que significa el Salvador Entonces el nacimiento y la entrada del Hijo de Dios al mundo Tenía que hacer por la obra del Espíritu Santo El Espíritu te cubrirá Y esta palabra cubrir aparece tres veces nada más en la Biblia En Génesis 1-2 El Espíritu cubría la tierra Y comenzó como esta palabra significa Cuando la gallina se pone sobre sus pollitos Los cubre y los empolla El empollamiento viene con la cubierta de las gallinas o los pollitos Es la misma palabra que el Espíritu Santo Es la misma palabra que el Espíritu Santo como una gallina Se puso arriba del planeta tierra y produjo la vida Toda la vida viene del Espíritu de Dios La segunda vez que aparece esto es con María El Espíritu te cubrirá y te hará empollar Con un lenguaje coloquial Y la tercera vez es para nosotros Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador El Espíritu Santo Un abrazo general nos cubre Y hace nacer Implanta dentro de nuestra alma La semilla del Mesías Dice 1 Corintios 6, 19 y 20 Que no saben ustedes Que son hijos de Dios Y que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes Quien es un cristiano No es una persona que va a una iglesia Que es católico Que es bautista Que es presbiteriano Que es de las mormones Un cristiano es una persona Que tiene morando dentro de él Al Espíritu de Dios Porque tú puedes pertenecer a una religión O a cualquier conglomerado o organización Sin que tengas la persona del Espíritu Santo Y las iglesias cristianas están llenas de personas Religiosas que asisten Y cumplen con algunas cosas Pero que no tienen morando la vida de Dios Dentro de sus vidas Se llama el sello del Espíritu Santo Y las iglesias cristianas De atrás para adelante Porque lo vamos a ver ahorita Es increíble que la Biblia Pueda Ahora si que Podríamos decirle al Espíritu Santo Que se Como se preocupa por tantos detalles El Espíritu Santo verdad Se preocupa como usamos el dinero Se preocupa como usamos a la esposa Nos da instrucciones de como educar a los hijos Como ser gobernantes En fin es impresionante La forma En que la Biblia nos Puede vertir toda esa sabiduría Para que nosotros podamos Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Y ya no conforme a lo que nosotros pensamos Dice en Tito capítulo 2 Versículo 3 Las ancianas Las viejitas Aquí no está hablando de antigüedad En cuanto a la sabiduría Sino en edad Las viejitas Asimismo sean reverentes En su porte No calumniadoras No esclavas del vino Maestras del bien Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Cuidadosas de su casa Buenas Sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios No sea blasfemada Una de las cosas que Dios Les aconseja Muchas de ustedes Tal vez muchas de ustedes tienen Pues ya llegaron al quinto piso Tal vez Verdad A los 50 Otras al sexto Tenemos aquí también Señoras ya De 65 70 años Etcétera Etcétera Y Dios lo que nos está diciendo Es lo siguiente Una mujer no importa A la edad Que llegue Nunca debe dejar de arreglarse Una mujer No importa Porque la tendencia Es ya llegó a los 40 45 Las mujeres Por tendencia Comienzan a abandonarse Ya tienen un hijo Dos hijos Verdad Ya se les descompuso Esto Y pues ya que sea Siguimos comiendo pizza Y sigo comiendo Chilaquiles Y verdad Pan dulce Etcétera Etcétera Y muchas veces Esto hace Y provoca Verdad Las enfermedades Como la diabetes Problemas de hipertensión Etcétera Etcétera Porque la tendencia Es esa Ahora hay muchos países En la que esto No es así Por ejemplo Noruega Dinamarca En Suecia Muchos en Estados Unidos Mi esposo y yo Que radicamos en Dallas Hace 13 años Y viajamos Cada vez Cada 15 días A México Regularmente Nos encontramos Cantidad de viejitos En los parques Agarrados de las manos Y los viejitos Todavía pellizcándole Las pompis A la esposa Y nos encanta Ver eso Digo Mira nomás Viejito Rabo Verde Pero ahí no es Rabo Verde Porque es su esposa No anda pellizcándoles A otras viejitas Verdad Y en México Y en Latinoamérica Es muy raro Ver este espectáculo Ver viejitos Ya grandes 70, 80 90 años de edad Todavía caminando juntos Acariciándose Besándose Porque la mayor parte De las veces Entramos a un restaurante Y ya no digamos 70, 70, 80 años de edad Sino vemos parejas De 40 Jóvenes 50 años de edad Con el periódico Y ahí tienen Una hora en el café Y ninguno Se ha dirigido A la palabra O se sientan En un parque Y no tienen Que decirse Y quiero decirles algo La comunicación Es esencial Para mantener La llama del amor En cuanto a la comunicación En un matrimonio Se rompe Ese matrimonio Está divorciado Emocionalmente Aunque vivan Bajo el mismo techo Entonces Que imprescindible Es la comunicación Yo recuerdo A nuestra abuela Materna La quiero poner Como un ejemplo Ya murió Casi de 97 años Mi abuela materna Yo llegaba Se convirtió Cuando tenía Como 65 años Porque era Presidenta De la Asociación Católica De México Era Persinada Y tenía La Virgen Del Sagrado Corazón Sus medallas En fin Una viejita Muy muy linda Muy religiosa Sinceramente Era una católica Sincera Amaba a Dios Y cuando se convierte Bueno pues le tardó Como un año En que dejara Todas sus Reliquias Y todos sus Vírgenes Etcétera Etcétera Porque no Podíamos presionarla Por su edad Su capacidad mental Y era una persona Que cuando yo Llegaba por ella Durante los últimos 4 o 5 años Antes de que Muriera Le encantaba Venir a los estudios De la Biblia Y yo pasaba Por ella A las 6 y media De la mañana Vivíamos en la Colonia Nápoles Vivíamos en la Calle Nueva York Que iba como Dos cuadras Adelante Nos conto Del viaducto Y pasaba yo A las 6 y media De la mañana Y a las 6 y media De la mañana La viejita Estaba Prendidita Traía una blusa De seda Súper Recién Súper Recocida Sursida Por todos Lados Que verdad Se la coció Por acá Por acá Pero no se la quitaba Usaba loción En el pelo Con su peineta Tiene el pelo blanco Azules 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 Con una medallota Grandota Que ya no era De la Virgen María Ni mucho menos Pero era impresionante Que a las 6 y media 7 de la mañana Agarraba unos Este Como se llaman Pasadores Con un cerillo Los quemaba Y se enchinaba Las pestañas Ya no se si lo hagan Haciendo así Creo que ya no Verdad Se enchinaba Las pestañas Y salía la viejita Y parecía Una reina Que dice la Biblia Que no pierdan el porte Derechita Y caminaba así Verdad Y hay viejitas Que caminan así Verdad Todas Entonces ¿Por qué Esto es importante? Simplemente Porque son Embajadoras de Dios Son Embajadoras Del reino de Dios Y desgraciadamente En las sociedades Que vivimos Como te ven Te tratan Esta es la razón Por la cual Los cristianos Tenemos En lo posible Estar bien vestidos Oliendo bien No Sucios No chamagosos No pues si En el metro Y traer el aletazo Ahí que tienes dos días Sin ponerte desodorante Etcétera Etcétera La verdad Porque Como yo les digo A mis hijas Hoy Si llega Un muchacho Todo así Despeinado Feo Hippie Hippioso A querer Permiso A mi esposa A mi Que si puede salir Con nuestra hija No le damos permiso Simplemente Verdad Porque Su manera de vestir Nos habla mucho De su descuido Y de su falta De preocupación En poder agradar A los demás Todos nos vivimos Aislados En el mundo Tenemos que ir A una sociedad En la que tenemos Que recordar Que somos Embajadores Del reino De Dios Las viejitas No deben ser Chismosas Aquí lo dice No calumniadoras Y por qué Pone énfasis En que las viejitas Pueden ser chismosas Porque los viejitos Casi ya no tienen Cosas que hablar Y casi siempre Los viejitos Hablan del pasado Viven en el pasado Los niños Viven en el presente No saben Que van a hacer Si Porque están en el presente Entramos a la juventud Vivimos Enfocados hacia el futuro Que voy a hacer Preocupados Y pasamos los 50 60 años de edad Y comenzamos a retroceder Y todo es el pasado Ay cuando yo era Y lo que yo hice Y mi mamá Y mi papá Porque ya no hay Enfoque hacia el futuro Entonces como no tiene Mucho que hacer Comienzan a hablar Chismes nada más Y ya viste Cómo se vistió Y ya viste Que viene vestida De china poblana Y ya viste Entonces Una viejita Cristiana No puede Mantener Este lenguaje Porque no es agradable Delante de Dios Su responsabilidad Es enseñar A las mujeres jóvenes Enseñar A las mujeres jóvenes A que amen A sus maridos Esta es la primera vez En el Nuevo Testamento Que se enseña Que las mujeres Amen a su esposo En Efesios 5 Es el esposo Amen a sus mujeres Una vez me dijo Una mujer Ya ves Nunca en la Biblia Dice que nosotros Las amemos a ustedes Lee Tito 2.4 Ustedes también Necesitamos el amor Porque es una necesidad Imprescindible También de nosotros Y que dice la Biblia Que sean prudentes Cuidadosas De su casa Una mujer cristiana Ya de edad Bueno ya no se diga De las jóvenes Que salga el domingo A su iglesia O que salga de su casa Y ahí está la basura Y hace dos días El lavadero Con los platos Sin lavar Sin despolvar Su casa Una mujer Que no tenga Cuidado De su hogar O de su departamento A Dios No le agrada Una mujer cristiana Tiene que esmerarse En saber Que su casa Debe siempre Ser pulcra Brillante Limpia Cuidadosa ¿Por qué? Porque ahí vive Su marido Y no creo que haya Ningún hombre Que llegue a su casa En la noche Y que encuentre La basura Y que encuentre Los platos Y las cámaras Y las camas Sin tender Porque la mujer Ya se olvidó Pero es presidenta De la escuela dominical Y canta La alabanza O hasta directora La alabanza es Pero sin embargo Ha abandonado Su primera responsabilidad Que es su casa Vean ustedes Los detalles De Dios Que sean cuidadosas De su casa Muy bien Vamos a pasar Ahora a Tito Perdón A Timoteo Primero de Timoteo Capítulo 2 Y ahora vamos a pasar Con la forma Como las mujeres Deben de vestirse Hasta eso Pastor Que es tan importante Como una mujer Debe de vestirse Vamos a ver Por qué Primero de Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Asimismo Que las mujeres Se atavíen Esa palabra Ataviarse Es vestirse De ropa Decorosa Con pudor Y modestia No con peinados Tentoso Ni oro Ni perlas Ni plata Ni vestidos costosos Sino como buenas obras Como corresponde A mujeres Que se dicen Ser cristianas O que profesan La piedad Estos versículos Han creado Mucha controversia En muchas iglesias Cristianas Porque Mi esposa y yo Conocemos iglesias De tantas Que hemos visitado Que hay mujeres Que no se ponen Nada de maquillaje Y se visten Como musulmanas Y hay otras iglesias Que hemos ido Donde las mujeres Parecen Árboles de navidad En una Parecen Las momias De Guanajuato Y en la otra Árboles de navidad O sea Cargadas Verá Unos Unos aretotes Y morado Por aquí Morado El pelo Y verde Por acá Etcétera Etcétera Y dices Bueno Realmente Es el circo soleil O trabajas De trapecista En el circo soleil Entonces Los extremos Siempre Es una tendencia Del ser humano Irnos a los extremos Hay muchas iglesias Cristianas Me reservo La denominación Que a las mujeres Les prohíben Pintarse la cara Usando este pasaje Y llevándolo A un extremo Y además Las mujeres Se sientan En este lado Y los hombres En este lado Y además Con un velo En la cabeza Las mujeres Estoy hablando De iglesias cristianas Me reservo La denominación Si mi esposa Y yo Nos invitan A una iglesia A compartir La palabra de Dios Nosotros Nos sometemos A esta iglesia Y mi esposa Me dice Me pongo el velo Póntelo No venimos A tropezar Ni a combatir Contra ellos Y yo me siento Al lado de los hombres Pero cuando nos vamos El pastor No se la va a acabar Pero públicamente Verdad Sería Antidecoroso Sería Falta de honestidad Y de ética Mía El públicamente Degradar Al líder De esa iglesia Igual Igual si tienen Una doctrina Diferente a la mía No me meto Mucho con ella Voy a pregar El mensaje Y aquí en corto Vamos a comer Y a cenar Y ya le comparto Al pastor Y le digo Verdad Hermano Verdad Está usted Exagerando En esto Y ya Si me dice Bueno Pues es una Costumbre Que Dios Los bendiga Pero son Exageraciones Y esto no debe ser Una vez yo estaba En el sur de México En la plaza de toros Una cruzada De jóvenes Y me acuerdo Que en esta ciudad Del sur de México Me reservo también El nombre Y la denominación Había 38 39 Casi 40 grados De temperatura Un calor Impresionante Ahí en la plaza De toros Y entonces Que hice yo Me arremangue Las mangas De mi camisa Traía mi corbata Y se acercan Y me dicen Muchos pastores Hermano Tápese Porque está usted Asomando la carne Dios sabe Que les digo La verdad Y dije What Que Es que La carne No puede estar expuesta Yo no quise alegar Porque ya faltaba Un comunito Para poder comenzar La conferencia Pues ya me tuve Que bajar la de ese Y ya me las abroché Lo obedecí Verdad Pero les repito No me volvieron a invitar Jamás regresé A esa ciudad Porque en la noche Me preguntaron Usted tiene algo Que aportarnos Y consejos Y pues les dije Hasta la despedida En amor Que las mujeres Se vistan De ropa decorosa Con pudor Y con modestia La palabra Con pudor Y con modestia Significa Conforme a la moral Ahora No significa Que no se pinten Todas las mujeres Pueden pintarse Verdad No hay ningún problema Tampoco hay problema Que se hagan cirugía plástica Me han preguntado Eso Puede una mujer cristiana Pues O puede un hombre Hacer cirugía plástica Escuchen Dios no está en contra Que nos veamos mejores Hay que carnal Eso no es carnal El carnal Si lleva en el corazón Entonces una mujer Quiere Ahora es la naricita Verdad No es que no se la pongan De bambi Verdad Hasta arriba Y hay otras Que se les pasa la mano Verdad Y quedan así Todos así De formes De tantas operaciones Que han exagerado Entonces otra vez Se fueron al extremo Pero que una mujer Ahora Yo consulté A un cirujano De estética Muy famoso Cristiano Y le pregunté Oye ¿Tú qué consejo Das a las mujeres? Porque esa pregunta Nos la hacen a nosotros Y nosotros tenemos Que saber contestar El mayor número De preguntas posibles Me han preguntado Que si una mujer Se puede hacer cirugía plástica Y a qué edad La primera cirugía plástica Y este doctor Este médico Experto en cirugía plástica Me dijo Yo recomiendo Que todas las mujeres Que se quieran hacer Una jaladita No se la hagan Nunca antes De los 40 años Como en el pasado Miss Universo Entre 18 y 23 años de edad El 85% De las mujeres De Miss Universo De la última Estaban operadas De las piernas De las pompas El busto Las caras Y le dije ¿Por qué? Me dice Porque los músculos Armando Y todos Los tejidos De la cara No llegan A completarse Ni a madurar Antes de los 30 35 años de edad Y si se operan Antes Va a crecerles Un poco más El lado O el lado derecho O la boca Y van a estar A los 40 50 años Deformadas Entonces Si quieren Ustedes darse Darse una jaladita Se la pueden hacer Y me dijo Y sabes una cosa Recomiendo No más de dos La segunda Al sesentón A los 60 Dice Tiene que pasar 15 o 20 años Yo no opero Una mujer Que me diga Me acabo de hacer Una operación Hace 5 años Se tiene que esperar ¿Por qué? Para que su cutis Vaya adaptándose Al crecimiento normal Que Dios nos ha dado Entonces si lo quiere hacer No hay ningún problema Se pueden pintar Se pueden poner El pelo bonito ¿Verdad? Etcétera Y lo que la Biblia Está hablando Es la exageración No puedes llegar Como mujer cristiana A la iglesia El domingo Con los ojos morados Y con sombras negras ¿Verdad? Que no quiero usar Ni un nombre Ya para esto Y el pelo por acá Todo Y unos aretotes Así que hasta Parecen cascabeles Que todo el mundo Escucha cuando se te mueven Los aretes Etcétera Etcétera Es a lo que Dios Se refiere Y ahora ¿Por qué las mujeres Deben vestirse Con pudor Y con modestia? Simplemente Señoras Que nos acompañan Porque a los hombres Las tentaciones Nos entran por los ojos Una mujer cristiana No puede ser Una mujer escotada Hasta por acá El escote Tiene que tener cuidado De sus minifaldas Que usa Y si usa minifaldas O usa pantalones Demasiado apretados Que parece que va a montar A caballo Que se ponga una falda Entonces me han preguntado Una mujer Puede subir pantalones A predicar O a compartir O un estudio Si lo puedo hacer Pero que se tape ¿Verdad? Con sus pantalones apretados Y que no ande caminando Ahí enfrente de todos ¿Por qué? Porque a los hombres Las tentaciones Nos llegan por los ojos Y alguien puede decir Y que culpa tenemos Que sean tan cochinotes Los hombres Es que tú no puedes Dice la Biblia Que Dios quiere Que tengamos la mujer Y la ayuda idónea No la tropezadora idónea Entonces tu manera de vestir Tienes que entender algo El hombre tiene la tendencia Es la naturaleza el hombre Pasa un bikini Y pues ya lo vimos Ahora cuando ya comenzamos A educar nuestra alma Y nuestro espíritu Ya lo vi una vez Pero no la filmo Entonces voy a una playa Me encuentro Habíamos ido a playas Donde ni siquiera traen Ya el Brasil Y las mujeres Y pues ya la vimos ¿Verdad? Y ya ni modo Señor Y lávame con tu sangre Ten misericordia Señor de mí ¿Verdad? Está dura la cosa Y los hombres No podemos ser mustios ¿Verdad? Una vez me encontré Un hermano Me dijo No hermano Yo jamás Aunque las vea Soy atraído por las tentaciones Le dije Cálmate malaquías Vayamos a Proverbios Vayamos a Libre Proverbios De Salomón Y veamos A este hombre Que tuvo 700 esposas Y 300 concubinas Y vamos a ver La experiencia Que nos puede compartir Salomón De todo Este proceso Que él atravesó Que Dios le permitió Para vertir En estos libros Proverbios De Eclesiastes Sus experiencias Dice Proverbios Capítulo 6 Versículo 23 En adelante Proverbios 6 23 Porque el mandamiento Es lámpara Y la enseñanza Es luz Y camino de vida Las reprensiones Que te instruyen Fíjense ustedes La razón detrás Para lo cual Salomón nos dice La importancia De guardar La palabra de Dios Para que te guarden De la mala mujer Para que te guarden Vive en la palabra Ten comunión Con el Señor Para que te guarden De la mala mujer ¿Quién es esta mala mujer? De la blandura De la lengua De la mujer Extraña La palabra Mujer extraña En el original Hebreo Es Tizo ¿Qué significa La mujer Que no es para ti? El día que yo Me casé Con Marta Ella se casó Conmigo Le tuve que decir A más de 3 billones De mujeres Adiós De aquí en adelante Este es un ejemplo No estoy presumiendo De aquí en adelante Esta Igual ella Se calcula Que son aproximadamente Más mujeres Que hombres Y a la mayor parte Adiós Entonces de aquí en adelante Este anillo Que nos ponen Significa Que ya no estoy En el mercado Un hombre Casado Que no trae El anillo Cuídate de él Porque esto significa Que ya no estamos En el mercado Ya no hay un menú Para ver Entonces Una mujer Mala Una mujer extraña Y estamos llenos De cantidad De mujeres Coquetas Seductoras Como lo vamos a ver Más adelante Lo primero que ven Es las manos De los hombres Hay unas que ya no les importa Si traes O no traes Anillo Pero la mayor parte De las veces Al ver anillo Y es una muchacha Educada en su casa Con principios cristianos Sabe Que si un hombre Trae un anillo Y la invita A tomar un café O es su jefe Y tú eres la secretaria No aceptas Esta invitación Simplemente porque Es un hombre casado O si usted viene Con su esposa Don Pancho Lo acompaño Con mucho gusto Ni tampoco Me subo a su carro Con usted Ni tampoco Acepto Ninguna otra Habitación A Siguatanejo Con usted ¿Por qué? Porque esto nos habla Claramente De que ya Estamos en un pacto Con una sola Mujer Para que te guarde De la mujer extraña No codicie Su hermosura En su corazón Ni te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer Ramera El hombre es reducido A un bocado De pan Y la mujer Caza La preciosa Alma del varón Salomón Nos dice Con la sabiduría Que Dios le dio Que el poder Seductor De una mujer A cualquier Hombre Por más Macho Camacho Y lo que sea Lo puede vencer Y escuchen Ustedes Lo que dice Claramente En Proverbios Capítulo 7 Versículo 24 Al 26 Proverbios 7 24 Al 26 Ahora pues Hijos Oiganme Estén atentos A las razones De mi boca No se aparte Tu corazón A sus caminos No hierres Hablando de las mujeres En sus veredas Porque a muchos Ha hecho caer Heridos Y aún Los más fuertes Han sido muertos Por ellos El hombre Más Sabio De la Biblia Salomón Cayó por mujeres El hombre Más Fuerte De la Biblia Sansón Fue seducido Por Dalila Y el hombre Que se menciona Conforme al corazón De Dios David Cayó en pecado Por una mujer Que nos está diciendo La Biblia A los hombres Por más Que tú quieras No dejes Que una mujer Se te acerque Demasiado a ti Yo les aconsejo Vamos a tener El mes que entra Un congreso De pastores Internacional En México Y a los pastores Siempre les digo Un pastor Nunca Le da consejería A una mujer sola Nunca Si Quiere una consejería Mi esposa Tiene que estar conmigo Más si es joven La muchacha Un pastor Jamás sube A una muchacha A su vehículo Jamás Está lloviendo Te compro un paraguas Jamás lo hacemos ¿Por qué? Porque El espíritu está presto Marcos 14 38 Pero la carne Es débil 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 Estás tentando A Dios Entonces tenemos Que poner un cerco A nuestro alrededor Y no jugar Con el pecado Dice más adelante Proverbios Jugaré el hombre Con brazas Sin que sus vestidos Ardan Estarás viendo Continuamente A mujeres más jóvenes Sus piernas Tu secretaria Sin que Tú no lo sepas Te estás preparando Para el adulterio Nadie cae en adulterio Nadie cae en adulterio De la noche a la mañana Se prepara la mente Viendo Fantaseando Imaginándote Y no entregando eso A la cruz Y sin que te des cuenta Viene la tentación Y porque caíste No tenías la fuerza espiritual Para poder vencerla Creías que la tenías Pero separados de mi hijo Jesús Nada pueden hacer Vayamos ahora A Proverbios 31 Ya pueden respirar Dura palabra Es esta de oír Le decían a Jesús Pero es por el bien De todos ustedes Dios quiere nuestra felicidad Y Dios sabe Perfectamente bien De que calibre Estamos hechos De que material Estamos hechos Por eso Todo el capítulo Casi de 7 romanos Pablo dice Porque el bien Que quiero No lo puedo hacer Sino el mal Que no quiero Encuentro que muchas veces Lo hago Porque he descubierto Que el mal Está dentro de mi Traemos una naturaleza Pecaminosa Que continuamente Se opone A la naturaleza espiritual Que Dios nos ha dado Y si yo no fortalezco Mi naturaleza espiritual Voy a ser vencido Por una mujer Y estamos en la época En los últimos 20 años Nunca en la historia Habían caído tantos hombres De Dios En toda la historia Por adulterio Pastores en su iglesia Que se fueron Con la alabanza Con la secretaria Y siempre preguntan Porque jugaron Con el pecado Y sobre todo Cuando creemos Que ya somos famosos Que ya estamos En la televisión Tenemos el derecho Y tenemos el privilegio Dios me necesita Que estupidez Tan grande Puede cometer un hombre El hecho De que seamos Usados por Dios No es por lo que seamos Sino por la gracia de Dios Y mientras más Seamos usados por Dios Y más te bendiga Dios Más cerca de él Debes de vivir En Proverbios 31 Versículo 10 en adelante La Biblia describe A través de Salomón A una mujer Esta mujer que se escribe Es como un modelo Que el Espíritu Santo Nos retrata Y lo interesante Es que se le llama Virtuosa La palabra hebrea Chayil C-H-A-Y-I-L En el hebreo Chayil La palabra Chayil Que se tradujo Virtuosa Significa Guerrera Guerrera Que no Se da Por vencida Básicamente En el arameo Es Que no se rinde En el hebreo Es Que es una mujer Que enfrenta La adversidad Que enfrenta Los problemas Las tribulaciones Porque trae Una fuerza Interna Que nunca La va a convertir En una víctima De las circunstancias Que importante Es esto Los problemas Que tenemos En la vida Nos pueden Victimizar Puedes llegar A y pues Mi papá Me abandonó Y me violó A mi papá Y este Y nadie me quede Etcétera Etcétera Y en ese momento Comienzas a volverte Enemigo del mundo Porque crees que el mundo Está en contra de ti Edgar Edgar J. Hoover Fue presidente Del FBI Fundador y presidente De la Oficina Federal De Investigaciones FBI En Estados Unidos Y sirvió A casi cinco Presidentes Casi cinco Administraciones Y antes de morir Hoover Independientemente De su vida sexual Que él tenía Le preguntaron ¿Qué característica Ha encontrado usted En los delincuentes Juveniles? Y Hoover Contestó Y dijo La característica Principal De todos los que Se encuentran En las cárceles Y de los delincuentes Juveniles Es que ellos Creen que el mundo Está en contra De ellos Y ellos están En contra del mundo Se sienten Que el mundo Les debe algo Mis papás Me deben algo El mundo Me debe algo Y por eso Soy como soy Se victimizan Y eso Es lo peor Que le puede pasar A un ser humano ¿Saben ustedes Cuando se alcanza La madurez? La madurez Se encuentra Se encalza Cuando la persona Llega a entender Que nadie es culpable De como soy Más que yo mismo Cuando dejas De echarle la culpa Es que mi esposo Es el que Ha hecho Mi carácter O es Mi papá Que me violó O esta persona O en la escuela O el gobierno El día El día Que dejemos De culpar A nadie Soy como soy Porque así Yo lo he Decidido Se llama La biblia La ley De la responsabilidad Individual Cada decisión Que yo he tomado Va a tener consecuencias Para bien O para mal Y las decisiones Que he tomado Son las que han provocado Y han formado Mi carácter Yo soy El que he respondido De esta manera Cuando una mujer Me dice Es que mi esposo Si tuviera otro Otro hombre Que no fuera mi esposo Sería feliz O viceversa Esa mujer Ha creído Que el esposo Es la fuente Y el origen De su felicidad Y no Dios Entonces como Él no lo hace feliz Es infeliz Imagínense nada más Si no me haces feliz Pues sé tú infeliz Pero yo soy feliz Porque mantengo Mi relación con Dios Y te quieres portar Como un chango Pórtate como un chango Pero a mí nadie Me va a robar Mi felicidad Ni mi paz Ni mi tranquilidad Porque mi felicidad No depende de ti Pancho Depende de Dios Y hay matrimonios Que te encuentras Amargados Es que mi vieja Como dicen en México Esto y el otro Por aquí Por allá Y trae así Cara Pancho Es que tu felicidad Porque hemos Equivocado El origen De la felicidad Ningún ser humano Nos puede hacer feliz Echando nuestra ansiedad Sobre él Él tiene cuidado De nosotros No te dejaré No temas Dice el Señor Nunca te dejaré Ni te abandonaré Quita los ojos De Jesús Y ponles una persona Creyendo Que tu felicidad O tu dinero O tu suegra O tu hijo Te va a hacer feliz Te equivocas Nos van a fallar Todos los seres humanos Todos los seres humanos Nos van a fallar Porque somos imperfectos Por eso dice Dios amame Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Y con todo tu corazón Entonces No tienes La justificación Para estar amargada Ni amargado tampoco No te victimices Ya salte de esa cárcel Que tú te has puesto Sé libre Vivimos bajo la ley De la libertad En Cristo Jesús Esta mujer virtuosa Es una mujer guerrera Y veamos Algunas características De ella Porque repito Es la palabra Chayil Que significa Fuerte Valiente Guerrera Que no se rinde Que no se da Por vencida Ahora Dice el versículo 10 Que esta mujer Y pregunta El Espíritu Santo Que interesante ¿Quién la hallará? ¿Quién podría contestar Esta pregunta? Porque El que encuentra Esta mujer Dice ahí Que su estima Sobrepasa El dinero Del mundo Esta mujer Es completamente Invaluable Por el mundo Esta mujer Es mejor Que sacarte La lotería En otras palabras ¿Quién la hallará? ¿Quién es el que Conteste esta pregunta? Es muy fácil De contestar El que la esté buscando Yo les digo A los jóvenes Andas buscando novia Por el amor de Dios No vayas nunca A una discoteca A buscar novia No vayas a una iglesia Porque nos vamos A cambiar de iglesia Porque mis hijos No encontraron aquí Novias Uf No se imagina La cantidad de familias Que hay así ¿No? Entonces El retrato más grande Del noviazgo De acuerdo a Dios Lo encontramos En el libro Del Génesis Cuando el criado De Abraham Le va a buscar Esposa a Isaac ¿Se acuerdan? Y manda Abraham A su criado Que le mande Y después de un procedimiento Etcétera Etcétera Encuentra a Rebeca Pero el cuadro Más hermoso Que hay en la Biblia Se los comparto A los jóvenes Siempre Es que Viene Rebeca Montada en un camello Toda Como se Antes Se tapaban Y dice la Biblia Que Isaac Se encontraba Meditando La palabra De Dios Nunca Isaac Fue a buscar Novia Nunca se preocupó Andar buscando Con quien Dios se la trajo En una charola De plata Simplemente Porque si ponemos A Dios En primer lugar Él nos dará Todas las cosas Por añadidura Mateo 6 33 Y como venía Rebeca Con el ombligo De fuera Con minifalda Al contrario Venía Pero completamente Vendada Y ahora es al revés Ahora las muchachas Se quitan Lo más que pueden Y hasta le hacen así Con el ombligo De fuera ¿Verdad? Tratando De atraer La atención De los muchachos Desgraciadamente Pobre estima De estas mujeres Sobre su cuerpo Y pues si vas a atraer A 100 Yo les digo Vas a atraer A 100 abejorros Detrás de ti Pero las personas Que se acerquen Recuerda una cosa Se van a acercar Por tu cuerpo Van a buscar Tu cuerpo Y no el espíritu Que Dios Te ha puesto Dentro de ti Que grave Equivocación Que una mujer Quiera atraer A hombres Por la forma Provocativa En vestirse La mujer Virtuosa Sobrepasa Todas las piedras Una ira Una ira Una ira No santa Dice Enójate Porque forma parte Pero no amanezcas Enojado Nunca permitas Dos días Enojado Con tu esposo Ya nos gritamos Ya nos sombrereamos Ya nos discutimos Ok Procure en la noche Señor Padre Perdónanos Mi amor Perdóname Pero no quiero Mañana amanecer Igual que como Nos peleamos Hoy en la tarde Porque cuando el enojo Dura dos o tres días Y no hay perdón En la pareja Abrimos la puerta A los demonios Se vienen contra nosotros A crear Amargura Rencor Y el alma Comienza a ser Envenenada Y en cuanto Hay amargura Se pierde el discernimiento De la voz Del Espíritu Santo Vienes a la Biblia Y ya no vas a entenderla O no te va a poder Dios Hablar Porque hay un estorbo En tu corazón Saca de ti El rencor Y la amargura Para que tu Comunión con Dios Sea limpia Y transparente Porque el corazón Del hombre Está confiado Hay celos buenos Si mi esposa Me dice por ejemplo Un día Voy a comprar pan A la panadería Y yo sé Que en esa cuadra Donde está la panadería Hay un grupo Que siempre se junta De muchachos No cristianos No así Pandilleros Entonces yo le digo Te voy a acompañar Ella no me va a decir Que porque está celoso No te voy a acompañar Porque mi celo Es evitar que alguien Te pueda lastimar Entonces no la acompaño Por un pensamiento De que se va a ir Con los pandilleros Sino simplemente Para protegerla Dice Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Que Dios es celoso De nosotros Es un celo santo No celo a Dios Cuando el sabe Que algo nos va A pasar malo Y trata de quitarnos Esas amistades Que nos pueden lastimar Ahora Los celos equivocados Son la falta de confianza Por la inseguridad De que tu esposa O tu esposo Te vaya a fallar Ahora Porque el marido De esta mujer Está confiado Simplemente Porque ella No es coqueta Porque ella No es coqueta Si tu vas con tu marido Verdad Y ves que tu esposa Voltea a ver a todos los hombres Y por aquí Por allá Es una coqueta Sus ojos Tienen que estar En Jesús Y cuando una mujer Se viste Y camina así Por qué te vistes así Mi amor Pareces licuadora Como te mueves Por el amor de Dios O sea Si te quieres mover Muévete conmigo En la noche La danza Los siete velos Si quieres Pero por qué Te tienes que mover así O caminar así En la calle Donde cientos De miradas De hombres Te están viendo ¿Quieres realmente Atraer miradas De otros hombres Que no son tu esposo Sobre tu cuerpo? No eres una mujer Piados Las mujeres Que profesan Caminar con Jesús Tienen que cuidar Su manera de caminar De mirar a los hombres Etcétera Etcétera Y por eso El corazón del hombre Está confiado Mi esposa ¿Por qué tiene confianza en mí? Ella sabe Cuando voy a algún lugar ¿Verdad? Y me lo ha dicho muchas veces Yo de veras tengo Se lo digo sinceramente Aquí está mi esposa El testigo Vamos a un restaurante Vienen meseras En Estados Unidos La mayoría son muy bonitas En Estados Unidos Las meseras Y siempre les hablo de Cristo Pero con ella Entonces cuando Un marido dice Es que me encanta testificar Pero siempre Le gusta testificarle A jovencitas Digo ya puedes sospechar ¿Verdad? Entonces una vez Mi esposa me dijo ¿Sabes que me molesta Que lo hagas? Ya no lo volví a hacer Ya no lo Mejor le dije A Calego A mis hijos ¿Verdad? Háblenle ustedes A la mesera Del señor Para evitar Para evitar O sea A mi esposita Le molesta Ok Yo no quiero hacer Nada que le moleste Y si ella tiene Un actitud También se lo voy a decir Y eso nos va a ayudar A poder edificarnos Mutuamente Pero tenemos Que estar atentos A eso Y esta es la razón De los celos Equivocados En el versículo 12 Dice que su lealtad Es a su marido Le da a ella O sea al marido Bien y no mal Todos los días De su vida Significa Significa verdad Que ella Esto es importante Nunca 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 Mujer Que me escuchas Critiques A tu marido Públicamente Nunca No te atrevas A hacerlo Y menos Cuando está Junto a ti No hables mal De tu marido Peor todavía Porque en ese momento Tu marido Pues verdad Tendría ganas De que voy a hacer Digo Cuanta deslealtad Puede una mujer Tener Humillar a su marido Públicamente O hablar mal De él públicamente O peor todavía Enfrente de él Degradarlo Una vez Mi esposa y yo Estábamos en Tucson, Arizona Hace muchos años Y estábamos En una reunión De pastores Que nos invitaron A compartir Y había un pastor Este Bautista Ya se murió También ella Ya se murió Y estábamos todos Así en la reunión Y de repente Ella llega Y lo agarra el pelo Y le comienza a hacer así Enfrente de todos Te dije Que me dejaras El dinero Y le hacía así La cabeza No lo podíamos Creer Mi esposa Es testigo Eso también No lo podíamos Creer Que pudiera Que mujer Y él Si Si Te había Al ratito Le decía A él No duró Mucho tiempo Este hermano Pero A que grado Puede llegar Una mujer Ya no solamente Hablar mal De él Sino que Que manera De humillarlo Llega por detrás Enfrente de todos Los pastores Lo agarra así El pelo así El chongo Y le comienza A hacer así Por que no me dejaste La tarjeta de crédito Y me fueron A cobrar el gas Y él hasta los lentes Se le cayeron Nomás le hacía así La cabeza Dice el versículo 13 Y 14 Ella busca lana y lino Con voluntad Trabaja Con sus manos Es como nave De mercader Trae su pan De lejos Aquí vemos su productividad El uso Y la rueda Eran apartados Para hilar Y torcer Hilos En la antigüedad Dice el versículo 19 Aplica sus manos Al uso Y sus manos A la rueca Eran aparatos Para hilar Y torcer Los hilos Y esto nos enseña Que el diseño Perfecto De Dios Para la mujer Es que trabaja En su casa Ahora bien Hasta 1950 El 8% De las mujeres En Estados Unidos Trabajaban 1960 Subió Al 20% Y ahí brincamos Ya para no ir Con tantos años Al siglo XXI Donde en Estados Unidos El 90% De las mujeres Trabajan Fuera De su casa En Estados Unidos De Norteamérica ¿Qué ha producido esto? Bueno En que Él no tiene mucho dinero Entonces Ella quiere trabajar Y quiere buscar Su independencia Porque si Este Se divorcia Ella pueda tener Una manera De sostenerse Y mientras tanto Los que la pagan Son los niños Educados En las guarderías Todo el día Allá sales En Estados Unidos A las 8 de la mañana A trabajar Tienes una Para comer Y llegas a tu casa A las 6, 7 de la noche Y los niños Así crecen Y la delincuencia Como ustedes saben En Estados Unidos Es terrible Ya están matando Los niños De 10, 12 años De edad Ellos en las escuelas Porque el niño Necesita seguridad Cariño Y amor Ahora bien Si tu esposo Por ejemplo Es abogado Y tu eres Secretaria Que bendición Que sea la secretaria De tu esposo Si tu esposo Es médico Que bendición Que tu seas La enfermera De tu esposo Si tu esposo Es pastor Que bendición Que tu lo hayas En tu casa Con tus hijos Y que puedas Tener tu prioridad Pero si ustedes No pueden Ya no tienen hijos Ni mucho menos Y la mujer Quiere trabajar No hay ningún problema Sería un extremo Aquí te quedas Aquí a hacerme Los frijoles Entonces tenemos Que orar Para poder Tener un hogar Organizado Equilibrado Y que Dios Nos pueda Dar la sabiduría Para saber Como actuar Pero el ideal Repito El ideal bíblico Es que la mujer Trabaje en su casa Ese es el ideal Cuidando a sus hijos Ahí es donde La mujer Se realiza Pero la mujer Independiente Del siglo XX Comenzó a abrirse Paso Por el machismo Del hombre Porque se la relegaron Las oprimieron Y vino el movimiento De liberación Femenino Vemos el versículo 15 En penúltimo lugar Que dice la Biblia Se levanta Un de noche Y da comida A su familia Y ración A sus criadas Su principal Preocupación De una mujer De Dios Es su familia No su trabajo Yo tengo una hermana Se los digo Con todo mi corazón Porque ella Cuenta su testimonio Tere Ahora Ella y su esposo Se casó Con un norteamericano Viven cerca En San Francisco California Mi hermana Tiene Tres mil Trescientas iglesias Y su esposa En consejería Pastoral ¿Por qué? Porque solo el temor De Dios Es el que nos hará Vivir tranquilos Y confiados En Él Oremos Oremos Tres mil Tres mil Tres mil